A cerrar trabajo nada ha faltado No tenemos mucho pero lo poco es ganado Gente positiva, aquí no hay envidia Que bien le deseamos y nos bendice el derriba El esfuerzo se ha notado de ese morro destacado Varios golpes de la vida superamos Perdimos amigos, así es el destino Empujando la meta fuimos abriendo caminos Nunca me limito, ese fue mi estilo De nada tenía, por eso nunca me habito Aprendimos las lecciones, los fracasos Los errores, el solcimiento de las buenas decisiones Visita los lugares, ahora la pasamos En sonriente y relajado Y a donde salimos nunca la olvidamos Un saludo para el barrio Así voy disfrutando de la vida Sin importar lo que la gente diga Un saludo a ti dijo que no podía Ya llegué donde estaba la pila No se me acaban, si la vida es corta Voy a aprovecharla Protección de arriba, tengo quien me cuida Su mando fue esta ciego y su maldición es de día Cada quien su rollo enfocado en lo mío Con nadie me meto aunque no se meta conmigo Sigan esperando que falle, solo Dios puede juzgarme de mi vida Mucho sea no hay poco saber Desde cuando me despejo y tiro el humo al viento El tiempo pasando muy lento En el presente siempre la mantengo Hoy es cuando hay que hacerlo Hacia hoy disfrutando de la vida Sin importar lo que la gente diga Un saludo a ti dijo que no podía ¡Ay no más! ¡Suscríbete al canal!